...causaron inundaciones históricas, dejando un saldo de al menos cuatro muertos, decenas de heridos y numerosas viviendas bajo el agua. A muchos trajo a la memoria el paso del huracán Harvey hace ya dos años. En Garbuñoz tenemos detalles. La pesadilla de la tormenta Inelda no termina, ya salieron a flote algunos cuerpos. Este pertenece a un hombre hispano que estaba caminando por todo el canal y se lo llevó la corriente. En Bomo apareció un hombre que quedó atrapado en su vehículo cuando las aguas retrocedieron. A la mamá de Alex García el agua le llevó al nivel de las ventanillas cuando encendió el vehículo y salió corriendo. Estudió el agua muy rápido y luego cuando estábamos tratando de salir se le metió agua en el carro y se paró allí. Una vez más se registraron rescates espectaculares y las grandes acumulaciones de agua continúan a pesar de que ya pasó la tormenta. Samantha con sus dos niños pasó un susto mayúsculo cuando llegaron los equipos de emergencia. Dejaron entrar mucha agua cuando nos rescataron. ¿Pensaron ustedes lo peor? Todavía estamos pensando lo peor. A pesar de que las lluvias no fueron tan intensas el día de hoy, continúa la tormenta en suelos ya sobrecargados de agua. Y esto provoca las enormes inundaciones. Y por eso también se hacen esta larga fila de vehículos que tratan de pasar de un lado a otro. El niño Giovanni nos contó que mientras dormía su papá lo sacó de este rancho en Devers. Porque lo levantamos a las 3 de la mañana y nada más lo que miró fue agua. Y la casa se... yo no sabía que se iba a meter agua. La casa de Ángel Valle sigue inundada. Logró rescatar algunos becerros, pero tres hechivos que tenía en el corral murieron. ¿Qué es lo que más le preocupa? Bueno, ahorita hay que recuperarlo para que mi papá pueda volver a su casita. Por los altos niveles de agua, dos embarcaciones chocaron contra un puente en el río San Jacinto. También, en Bomo, muchas familias pasaron la noche en este albergue. Los estragos continúan y la gente sigue preocupada porque el agua no se va. José, ver estas imágenes un día después de la tormenta espanta. Algunas personas tratan de llegar a sus hogares, pero no pueden. Muchos otros se quedaron atrapados en sus casas. En zonas muy cercas de aquí, como Winnie, el agua llegó hasta el segundo nivel. Regreso contigo, José. Gracias, José.